Andamos en el Rubicón Por las calles de Guanatos el tablero marca más de cien Y aquí nadie nos va a detener Es momento de disfrutar Rolex y amantado para deslumbrar La suela roja me gusta pisar Ando bien trameado así me gusta andar Fue difícil llegar hasta acá Hubo gente que me trató bien y mal Pero aprende a no quedarme atrás Pocos pero reales los que tienen mi amistad Andamos en el Rubicón Por las calles de Guanatos el tablero marca más de cien Y aquí nadie nos va a detener En los mejores antros no se han de mirar Destapo puras botellitas de champán y las morritas no pueden faltar Pura fresita pues mi gusto es especial Y con el compa Carvajal Y con el compa Carvajal nos vieron llegando en trocas duras Siempre a la moda con R's atrás No soy confiado, protegido y he de andar Si hay planos vamos a pasear Ya le he perreado y ahora toca descansar Andamos siempre flotón y montana Y en mi cuello que bien brilla la cubana Andamos en el Rubicón Por las calles de Guanatos el tablero marca más de cien Y aquí nadie nos va a detener Nos va a detener ¡Suscríbete al canal!